Cefa presenta la aventura escalofriante del misterio, la aventura mágica del Imperio Cobra, la huida del Imperio Cobra y ahora la aventura tridimensional más emocionante, el cetro de Yarek, Cefa, la aventura. Madre mía, pero menuda presentación, pero si esto parece una película. Oye, muy buenos días Ignacio Zarrán, muy buenos días. Dime qué tal, buenos días a todos. Qué mejor para empezar con que con la voz del carismático Constantino Romero haciendo publicidad de los juegos de mesa Cefa, que es el tema que nos toca hoy. Ojo, pero que pareció una peli, esto de tridimensional, lo tal, ostras, madre mía, se me han puesto los pelos como escarpias. Es que Cefa barajó muchos conceptos, entre ellos la tridimensionalidad, porque Cefa es una compañía que a la gente de mi generación, de mi quinta, nos alegró esas tardes de invierno y de verano gracias a unos juegos de mesa, los cuales empezaremos a hablar porque hay muchas cosas buenas, malas y regulares que hay que contar de Cefa. Jimmy, tú eres jugador de juegos de mesa. Yo he sido jugador de juegos de mesa, de los del hotel, de construir tus casitas, de... Hotel, DMV, otra gran compañía. Pero no el Monopoly, sino lo de que tenías los edificios para montarlos tridimensionalmente, ese me gustaba mucho. Claro, es que en los ochenta hubo varias compañías que a mucha gente le sonará, sobre todo a nuestra audiencia, los MB, Mediterráneo, con su Astronova, H-Minova, Alfa Nova... Pero hubo una compañía, que en este caso era Cefa, que ya tenía mucho tiempo, la Cefa se crea en el 43 por Eduardo Blanchat, que sobre los ochenta decide ir un pasito más adelante de los típicos juegos, entre comillas, que los chavales de mi generación habíamos podido disfrutar y muy bien disfrutado. Porque ahí teníais las chapas y qué más. Tan viejo no soy, madre mía, pero te iba a decir el parchís, que por ahí van los tiros. Sí, pero teníamos la típica familia con el parchís, la oca, el ajedrez, que es un juego que yo creo que todo el mundo debería de haber tocado en su vida. Y Cefa decide ir un pasito más allá y decide crear, gracias a Isidre Monés, que es el ilustrador, y Pepe Pinera, que es la persona que diseña las reglas, a los chavales de la época ir un pasito más allá y que jueguen mucho con su imaginación. Hacen unos juegos muy elaborados visualmente, con unas reglas muy de dragones y mazmorras, empezaban a emitir la serie de televisión de dibujos en la tele, estábamos todos flipados. Entonces deciden introducir toda esa magia, misticismo, a los juegos de mesa. Algo que yo creo que, si bien siempre ha habido juegos así un poquito más peculiares, no era algo que se hiciera o que pudieras comprar tú en los grandes almacenes. Era algo como muy heredado, si me permites la expresión, de los juegos de rol, de la época del libro, de usar tu imaginación para disfrutar. Ahí están los inicios de Cefa, que tiene que abatirse el cobre con un montón de compañías de juegos de mesa. Entonces, si te parece, lo que pasa es que la audiencia, claro, no nos verá, pero vamos a hacer alguna fotografía mental, si te parece. Porque, claro, yo estoy poniendo muy bien a Cefa, pero Cefa, ojo, que tenía sus cosas. Es malo Cefa. No, no es malo. Digamos que es una compañía muy lista, apuesta por una fuerza segura, que es Isidre Monés, que es uno de los más grandes ilustradores que hemos tenido aquí en España. Trabajó para Forum en los cómics de Star Wars, ha hecho ilustraciones de Thundercats, de He-Man, ha hecho la mayoría de los cromos que nosotros hemos coleccionado, los hizo él. Las tiras de Donetes, bueno, es una persona con un currículum impresionante. Cefa apuesta por él y por Pepe Pineda. Pero, claro, la manera de ir arrancando, por decirlo de alguna manera, como tú bien decías, yo jugaba al hotel, no al Monopoly, y Cefa, que es muy cuca, dice, ¿y por qué en vez del Monopoly no sacamos lo mismo, pero lo llamamos el palé, por ejemplo? ¿Al Monopoly lo llamamos palé? Lo llamamos palé, pero con las mismas reglas. Igual. O sea, no cambiamos nada, pero hacemos que Isidre Monés nos haga unos esbozos, unas ilustraciones para que ese juego sea más llamativo. Bueno, pues lo consiguen. Y, claro, ven que es un éxito y dicen, ¿y qué os parece si hay un juego por ahí de Parker Brothers, Cluedo, que parece que gusta mucho? Y si lo sacamos, en su versión española lo llamamos Misterio. Cogen las reglas del juego, exactamente igual, pero cambian todo el diseño artístico. Eso hace que el juego para los niños de la época, yo el primero, como fan de las películas de terror, sea súper llamativo. La audiencia no lo podrá ver, los seguidores de Twitch sí, pero aquí tenemos lo que sería la ilustración. Como se escuchan las piedrecitas, la ilustración es una serie de monstruos míticos, el Hombre de Lobo, Frankenstein y Drácula, en plan caricatura, porque no estoy seguro, pero por esa época se estrenó la película de Buenas Noches, Señor Monstruo, que juntaba todos los monstruos clásicos. Y es un poco llamativo para los chavales, o sea, son monstruos, pero en plan caricatura. Y el juego es un juego complicado. Esos son un poco los inicios de Cefa, entre otras cosas, porque Cefa sí que, gracias a Pepe Pineda, hace juegos propios, con reglas propias, más o menos elaboradas, pero lo que hace muy bien Pepe Pineda es crear muchos universos. Uno de ellos sería el éxito más grande que tiene Cefa, que sería, sin duda, el Imperio Cobra. A la gente de mi generación le sonará muchísimo. Claro, tú te veías el Imperio Cobra con otra serie de juegos y esta ilustración ya te llamaba. La historia es que esto, Cefa es muy lista y no solo se queda ahí, sino que, interiormente, hace que estos juegos tengan ese toque de rol que te comentaba antes. Vamos a desplegar un poquito el mapa donde los jugadores, los chavales de la época, jugaban. Esas ilustraciones de Pepe Pineda. Y aquí había objetivos. Tu objetivo ya no era acabar con el contrario, pasándole en la misma casilla donde estaba. No, aquí tienes que ir al pueblo de no sé qué y coger la espada de no sé dónde para ir aquí y acabar con el polifemo. Es todo como muy elaborado. Claro, los chavales de nuestra época que salimos prácticamente del parchís, como te decía. O sea, no es competitividad solo, sino es también ese puntito de misterio, ese puntito de aventura. Exacto. Hay una cosa, antes de seguir, claro, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es la educación por la imaginación. Como tú bien decías, este juego, este Imperio Cobra, lo que educa a los chavales de la época es con la imaginación. Como tú bien decías, ya tiene ese toque de misterio, vete a las montañas heladas, acaba con no sé quién, con el hacha de poder y vete al Nautilus. ¿Qué es el Nautilus? Claro, los chavales de la época, o habías leído las obras de Julio Verne, o qué era el Nautilus. Pero ya se te quedaba y ya cuando te hablaban de Julio Verne, Nautilus, decías, ay, esto sale en el Imperio Cobra. Entonces es una manera de que los chicos de la época no se eduquen gracias a la imaginación. Y eso es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante en esta rama y en otras tantas. Como bien decíamos al principio, Cefa es una compañía que en el 80 más o menos se va a Polígono Malpica y ahí empieza a ejercer con mucha fuerza sus labores. Tenemos un extracto de una entrevista que realizamos hace tiempo a Isidre Monés, que es el ilustrador de Cefa, insisto, que es un valor impresionante. A mí me pasa con Isidre Monés como con Carlos Ezquerra, co-creador de Juedrez, que es una persona de Zaragoza. Eso lo saben cuatro contadas y Carlos Ezquerra es ya fallecido cuando se murió. En una entrevista que nos facilitó, dijo, es que yo no me siento apreciado. Isidre Monés todavía es una persona que vive y trabaja y mucho. Y es uno de esos ilustradores que dices, ¿cuánto ha hecho esta persona por nosotros? Y ahí tenemos un extracto de la entrevista, durará como una hora más o menos, y que con dos minutos y medio nos va a explicar cómo se trabajaba y un poco cómo son esos orígenes. Bueno, pues vamos a escucharlo. Entonces, él me habló de un proyecto que tenía, el Cefa, de hacer una serie de juegos de aventuras, que nadie prácticamente lo había hecho en aquel entonces, porque aparte del panel, la oca, los no sé qué, no sé cuántos, pues esos juegos de aventura prácticamente no se habían hecho. Y entonces el primero que hicimos fue en busca del Imperio Cobra. Fue el primero. Y entonces, ahora, ¿cómo los hacíamos? Era una cosa muy curiosa, porque muy pronto él se fue a trabajar a Zaragoza. Cogió piso en Zaragoza, trabajó en Zaragoza, y entonces él ya no estaba aquí en Barcelona y no nos veíamos fácilmente. Y entonces, como no había fax, no había prácticamente nada, solo teníamos que entendernos hablando por teléfono, fíjate bien, y con un par de veces al año que él venía a Barcelona, a un piso de sus padres que vivían, funcionaba, ¿eh?, porque es que realmente los juegos salían, y es que nunca tuvimos ningún problema. Nos veíamos un día con los bocetos que yo ya había hecho, cambiábamos cosas, arreglábamos algo, modificábamos alguna cosa, añadíamos alguna carta, alguna ficha, y ya está. Y luego, oye, le mandaba a los originales un paquete por tren, imagínate, iba a la estación de Francia a llevarlo a Zaragoza en tren, porque si no había curries, si no había nada, no había... Él lo iba a buscar a la estación de Las Delicias, ¿eh?, que es de Las Delicias en Zaragoza. Sí, así es, y aún está, aún está la estación. Aún está, bien, me acuerdo, aún está la estación esa. Y bueno, y así lo hacíamos. Pero nunca teníamos ningún problema, entonces, eso sí, yo le mandaba a los originales. Él, el montaje, luego lo hacía él con un pluvista conocido suyo, que es el que entonces, pues, hacía la parte del pluma, ponía los textos que fueran de imprenta, los rótulos lo hacía yo, aparte, y el dibujante, el pluvista, ese lo montaba, era el montador que montaba, o sea que montaba, pues los textos encima de la portada, todo eso. O sea, que éramos tres que interveníamos. Entonces, el Pepe, yo que hacía todos los dibujos, toda la creación de los personajes, el que inventaba, pues, cómo dibujar. Lo que me decía, ¿no? Si me decía, el juego del Yeti, pues hay que dibujar aquí un... ¿Te acuerdas del Yeti? Ese fue de los últimos y los más complicados. Que cada vez se complicaba más la cosa, porque aquí es una cosa muy curiosa, y es que en esa época ya empezaban los videojuegos. Muy sencillos, pero ya empezaban. Entonces, lo que se quería era luchar, pues, con el videojuego, naturalmente. Y empezamos a hacer una cosa muy curiosa, que era juegos tridimensionales. O sea, que el juego no fuera un tablero, sino que el niño, antes de jugar, tuviera que montar una estructura. Porque el Corre y el Yeti era un muñeco inmenso. Uy, madre mía, me estoy quedando flipado. Esa historia viva, ¿no?, de los juegos de mesa, y esa competición que tuvieron con los videojuegos, que prácticamente acababan de nacer, pero claro, los chicos de nuestra época ya era algo que nos llamaba mucho, sobre todo, hemos insistido, cuando había conversiones de películas, ¿no? Cuando ya no veías al héroe, sino que tú, él a ser héroe. Y era muy complicado competir con eso. Incluso los videojuegos tuvieron la ventaja de poder adaptar esos juegos de mesa tan famosos a las entrañas de su ordenador, ¿no? Por ejemplo, tuvimos versiones de Cruzadas Telas de Jirocues del traga bolas, que era darle así al botón para que, o sea, había cosas extrahmóticas, pero había cosas muy interesantes. Y ahí intenta, CEFA, competir con estos nuevos, recién nacidos, videojuegos en ese 85, 86, y como bien decía Isidre, crea los juegos tridimensionales, juegos desplegables, que cuando tú los abres, te crean como un troquel grande. Tengo aquí la segunda parte de este éxito, que es el Imperio Cobra. Huida del Imperio Cobra 2. No lo voy a abrir porque no tenemos espacio, pero para que se haga una idea. Twitch. Ahí teníamos el plano desplegable, salía como una cobra enorme, o sea, sería el tablero de toda la vida, plano, planico, donde tú mueves las fichas. Pero es una estructura. Exacto, se crea una estructura desplegable de una cobra. Había algunos interactivos, como el trono de Yarek, o sea, había cosas muy, muy, muy trabajadas, muy interesantes, gracias a la mano de Pepe Pineda en el diseño, y sobre todo a las ilustraciones de Isidre Mones, que eran los que nos imbuían en ese universo. Cefa también se encuentra con alguna otra piedra en el camino. Ya no solo eso, llegan los juegos de rol, por ejemplo, ya es otro tipo de evolución. Yo, claro, como toda la gente de mi generación, empezamos a crecer, tenemos más incontudes, y llegan los juegos de rol. Eso también hace que Cefa se aparte un poco. Y Cefa se encuentra con alguna piedra en el camino que le da de su propia medicina. Hablábamos tú y yo, Aliexpress. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. En España ya había Aliexpress. Cefa es Aliexpress. Exacto. Cefa es Aliexpress, pero con buenas intenciones. Vale. O sea, Cefa copia, pero con una intención de darle un plus extra. Y además, con eso que funciona, dice, vamos a darles a los chicos estas ilustraciones y tal, a ver si gusta, empiezan a crear cosas muy, muy interesantes, con una calidad espectacular. O sea, que Cefa tiene un comienzo de vamos a hacer esto, pero enseguida evolucionan gracias a estas dos personas. Pero hay compañías que todavía van más allá, como sería la compañía valenciana Falomir. Falomir es una compañía que digamos que sería la Aliexpress española. Es una compañía low cost. Pero es una compañía muy cuca, porque dice, si Cefa hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo con Cefa? Entonces, como comentábamos al principio, teníamos el Imperio Cobra, las ilustraciones y tal, y dicen, vamos a ver si podemos engañar a algún padre despistado y sacamos nuestra Reino Cobra. Copiamos todo, la ilustración es prácticamente la misma. No, no, hasta la Cobra es la misma. Más o menos, tú lo ves, y bueno, si eres un abuelico despistado a un padre, te la pueden clavar. Además aquí, bueno, un reino de lleno de misterios, o sea, te ponen una serie de palabras para que, la leche, esto tiene que ser la bomba, y luego es un parchís. O sea, olvídate de todo el entramado que tú decías de misterio, de coger, no, no, es un parchís, y sin más, cuando te digo es un parchís, es un parchís. Y Falomir lo que hace sacar muchos parchíses con diferentes temáticas, de caballos del Zodíaco, de Rambo, de las Tortugas Ninja, de no sé qué, pagando licencias o no, para que te hagas una idea de hasta dónde llega Falomir, en mi época, los másteres del universo, que todavía están ahora muy en boga, He-Man y los másteres del universo, He-Man, H-E-M-A-N, dicen, claro, como aquí en España no se habla muy bien inglés y si lo llamamos, G-I-M-A-N, copiamos ahí un bárbaro, y lo vendemos, nuestro propio He-Man, ¿por qué no? Pues eso se vendió en las jugueteras españolas. Es para que se dé cuenta la gente también que la picaresca española ha sido muy importante, es gracioso, no deja de ser cosas que dices, madre mía, es como una picaresca un poco inocente eso a día de hoy, sería imposible, imagínate, sería prácticamente imposible. A nivel legal, esto que hizo Cefa de coger los juegos y adaptarlos, son las mismas reglas, aunque sean diferente de ilustración, ¿no es diferente a un proceso legal de copia de un mismo juego? La cuestión sería quién se va a dar cuenta de esto. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? O sea, obviamente tú tienes razón, coges lo que es la estructura de un juego, si está ya en con patente, ¿no? Pues Monopoly tiene esta serie de patentes y funciona así. Tú no deberías de infringir esas patentes, pero en un lejano 80 sin internet, que España estaba prácticamente aislada, ¿quién se va a enterar de esto? Te vuelvo a decir lo mismo, sabes que soy muy fan del cine, los hermanos Calatrava, los hermanos Calatrava que eran una pareja cómica que aquí en España tuvo mucho éxito, cuando dieron que iban a sacar Steven Spielberg, E.T., dijeron, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestra versión? Y sacaron el E.T. y el Otto, uno de ellos disfrazado de E.T. con un traje que da vergüenza verlo y sacaron su propia versión de E.T., la emitieron en cine y fue un bombazo en taquilla. ¿Quién se iba a enterar de eso? Se dice la leyenda urbana de que hasta Spielberg pidió una copia de esa película preocupado, la vio y dijo, chico, pues igual no es para tanto, ¿sabes? O sea, tampoco va a pasar nada. Pero aquí hubo muchísima picaresca. En los videoclubs llegó aquí un Terminator 2 antes de que James Cameron rodara ese Terminator 2, por ejemplo. Y luego cuando llegó Academia de Policía todo era loca Academia de conductores, maleantes, militares. O sea, aquí hubo una picaresca brutal. Pero ¿quién se iba a enterar? Cefa se apoyó en eso, pero supo evolucionar y sobre todo dar ese pequeño gran toque de apostar por una pareja que hizo que todo eso quedara muy bien en el imaginario colectivo gracias a la introducción de estas ilustraciones. Luego esas reglas creadas por Pepe Pineda. Como antes decía, incluso los videojuegos cogen parte de los juegos de mesa y se hace una adaptación como no muy oficial del Imperio Cobra llamada Cobra Garx por una compañía española. Al final es todo un mejunje que bebe todo de sí mismo, pero es algo que yo veo como mucha gracia porque me parece una técnica como muy inocente de decir, hijo mío, haces eso a día de hoy y es que esto ni te lo mandan en la imprenta. O sea, que ahí estaba Falomir también, esa piedra en el camino para Cefa. Poco más te puedo decir acerca de esta historia que ha crecido conmigo, que ha crecido con tanta audiencia. Cefa de hoy existe. En el 90-92 Cefa se parte porque Cefa realmente es una compañía que empieza con plásticos, con inducción de plástico. Cefa, la oficial, se va a hacer salpicaderos de coches para compañías automovilísticas de primer nivel y se queda Cefa Toys, que es la compañía que sobrevive a día de hoy pues haciendo juegos de mesa. Nosotros en la primera Retro Zaragoza y hace cinco años de esto, lo primero que pensamos es hacerle un homenaje a Cefa. ¿Cómo no le vamos a hacer un homenaje a Cefa? Una compañía con la que hemos crecido que es de aquí de Zaragoza y gracias a un compañero, a un compañero llamado Javier, nos plantamos ahí en las oficinas, en el almacén de Cefa. Mira, somos Retro Zaragoza, queremos hacer esto, nos podéis echar una mano. Y en ese momento se nos dijo, mirad, esto no nos interesa, nosotros ahora mismo estamos centrados en juegos educativos y aunque quisiéramos nos podemos ayudar porque no tenemos absolutamente nada del material original que usamos para la creación de estos juegos. Aún así, ellos fueron súper amables y se les vio muy interesados en hincharnos una mano lo poquito que podían, nos dejaron cinco juegos, envueltos, como los que te he traído yo aquí. O sea, la propia Cefa tenía juegos que puedo tener yo. Y esto es curioso, ¿no? Porque qué poco amor se le tiene a España por la vertiente más artística. No puede ser que por ejemplo el traje de espinete de Chelo Vivares acabe en un contenedor o que la dorada de Verano Azul se desmantele y en Nerga, el pueblo donde se realizó toda la serie, tengan una reproducción porque no tenemos ese amor por el arte y yo creo que Cefa metió ahí la pata perdiendo todo. Nos dijeron, mira, o lo hemos tirado o nos lo han robado. Esto es lo que guardamos. Pero aún así Cefa huele mercado. Cefa Toys, la actual Cefa Toys dice, parece que hay interés y qué os parece si cogemos nuestros juegos clásicos y los reeditamos. Bueno, hacen un primer intento con el Imperio Cobra pero hacen un fallo garrafal que no cuentan con Isidemones. Entonces sacan el mismo juego, las mismas reglas pero con unas ilustraciones trabajadas o no pero que no tienen nada que ver con las originales y es un fracaso. Y Cefa piensa, ¿cuál ha sido el fallo? Claro, que no hemos contado con esta pareja. ¿Qué podemos hacer? No tenemos los fotolitos originales pero hay gente, reservadores, coleccionistas que gracias a ellos esos juegos que ya no se vendían y a Cefa no le interesaban han sido escaneados totalmente y puestos en la red servicio del que quiera bajárselo, se lo imprime y juega porque no había otra manera de hacerse con esos juegos. Y Cefa dice, bueno, pues voy a bajarme esos escaneos de internet, yo me callo la boca, lo pongo a la venta y como nadie se va a dar cuenta porque ya lo he hecho previamente en los 80, ah amigo, mete la pata Cefa ahí porque coger el escaneo totalmente de tus juegos, venderlo tal cual, por un lado, joder, Cefa es tuyo, no tienes que pedir permiso. Exacto. Pero por otro, tienes que ser una persona o una compañía agradecida, saber cuál es tu target que son los frikis y fanes como puedo ser yo y decir, yo no tengo presencia en las redes sociales, ya no soy lo que era, yo me voy a esta tienda de juegos de gran alcurnia, un hombre, juguetos, y apenas tengo presencia. ¿Qué tendría que hacer Cefa? Valorar las redes sociales y sobre todo tratar bien a la gente que le ha apoyado como sería este mozo. A este mozo nadie le dice nada, se extraen los escaneos, se imprimen y Cefa hace otro fallo que enfada mucho a la gente, sobre todo a mí el primero, es que de todos los juegos borra el nombre de Isidre Monés y Pepe Pineda. ¡Ostras! Claro, es un valor, esa gente es un valor seguro, no entiendo por qué quitas los nombres, porque podría decirme, no, es que igual me piden dinero. Eso, si no estoy equivocado, no funcionaba así porque Isidre Monés no alquilaba las ilustraciones, las vendía. Toma, tú me das esto, esto es tuyo. Luego, si puedes, devuélveme el original. Cefa nunca devolvía los originales, pero ni Cefa, ni Bruguera, ni ninguna empresa que tuviera esos dibujos. Pero no para quedárselos, simplemente por tenerlos, porque luego se deshacían ellos o los robaban. Cefa hace ese par de fallos. Cefa también ve que, bueno, su rama son los juegos educativos, y tú y yo comentábamos antes. No se puede educar a la gente, a los chavales de la época, gracias a la imaginación. Julio Verne, son libros educativos, en su momento eran de ciencia ficción, y hasta eran libros un poco como futuristas, ¿no? De decir qué es lo que va a venir. A los chavales se nos puede educar, o se nos podría educar también por la imaginación como día de hoy. Cefa abandona eso, pero ahora mismo Cefa está intentando reeditar esos juegos de mesa de la mejor manera que puede. Yo personalmente creo que el diseño este es el nuevo, de hecho, que se mantenga el diseño está muy bien, las ilustraciones, el material es bueno, pero tienes que tener ese punto extra que intentaste tener en tu origen de cuidar a esos chicos que te van a comprar los juegos, que esos chicos somos nosotros ya de 40 años. Son los adultos ahora mismo. Claro, intenta tratar bien a la gente que ha valorado tu trabajo y que lo ha escaneado, ya no pidiéndole permiso, pero sí diciéndole mira, muchas gracias por esto, oye, échanos una mano porque había cosas que mejorar en el diseño, pero como Cefa cogió lo que había en ese momento, lo imprimió y luego eso se fue mejorando. Échanos una mano a mejorar eso, toma un par de juegos gratis que menos, ¿no? Y sobre todo reconocer el valor de estas dos personas que llevaron a Cefa a lo más alto. Cefa, Simones y sin Pepe Pineda serían otra compañía más. Me parece muy interesante eso de que Cefa ha tirado todas sus ediciones. Tiradas o robadas, nos dijeron, y realmente tenían cuatro o cinco juegos. Pero, no sé, guárate una de cada producto que saques, porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en la página web de Cefa Toys y, bueno, voy a decir lo más obvio, el Kimi Cefa, pero de Cefa ya no se... salían anuncios por los dos mil o algo así, pero ya está. Claro, son juegos, como ellos dicen, tienen a la vertiente muy educativa, ahora mismo también compra licencias de Pepa Pig y demás. Cefa debe de estar bien, ¿no? Porque está con eso, no cambia y vive de eso. Pero no deja de ser un poco triste en no recordar que tienes un legado artístico que te llevó a lo más alto. Hemos escuchado al propio Constantino Romero haciendo anuncios para Televisión Española en una España donde había dos canales, donde el minuto de emisión era carísimo y además ves el reconocimiento a día de hoy de que tú te pones por internet, buscas Cefa y los comentarios de la gente de mi época son de vivir grandes aventuras con la familia porque eran juegos familiares y eso es algo que quieras que no a Cefa le tendría que enorgullecer sacar pecho y que además por menos de eso en otros países te montan parques temáticos por menos de eso. Pero bueno, son técnicas de marketing, de estrategias, eso estará totalmente pensado. Yo te doy mi punto de vista pues como usuario, fan, que me muevo como bien sabéis gracias a la sección de navegante del recuerdo en este mundo del amor por los recuerdos pero la valoración porque claro, nosotros ya queremos saber el cómo y el por qué y quién. ¿Quién hizo estos juegos? Estas ilustraciones tan bonitas que hicieron que yo me lo comprara porque tenía al lado un montón de cosas. ¿Por qué decidí yo comprarme el misterio? Gracias a las ilustraciones de Isidre Monés. Entonces ya es una búsqueda de quién hizo qué y claro que Cefa en ese momento, en estos momentos diga bueno, pues vamos a prescindir de estos porque el juego es mío, no necesito mencionarlo. Pero me parece un poco tirarse piedras contra su propio tejado porque Cefa yo creo que podría ser una compañía brutal a día de hoy si no lo es ya lo que es en los juegos educativos pero que no se abandone esa faceta de educar a los niños gracias a la imaginación a esos monstruos clásicos que nos acompañaron en misterio. Bueno, a día de hoy eso es lo que te puedo contar de Cefa Toys una compañía que a nosotros nos trataron fantásticamente como Retro Zaragoza pero que quizás le falta ese punto que ya no solo Cefa, la propia Radio Televisión Española no ha llegado a tener de valorar esos productos que ellos han hecho y que con los que nosotros hemos crecido por ejemplo Los Aurones una serie de que era como de titiriteros no se conserva nada de esa serie no se conservan los muñecos las maquetas eso yo creo que con un poco de esfuerzo por parte de todo lo que es las grandes iba a decir industrias pero los grandes comercios españoles pues propio Cefa o Radio Televisión Española eso se tendría que ir recuperando en la medida de lo posible pero es que es impresionante que pues mira nos has contado la historia de Cefa y de la otra compañía que no me he acordado ahora el 9 Falomir Falomir que es que esa historia es para enmarcarla y los de Falomir seguro que guardan todas las ediciones es que Falomir a día de hoy sigue vendiendo sus juegos sobre todo en los bazares chinos Falomir no tiene quien es quien tiene el cual es cual y no pasa nada Falomir no tiene Monopoly tiene Monopoly y ahí los tienes Falomir sigue aguantando a día de hoy además es que Cefa como te decía antes hace tantas cosas bien porque por ejemplo Cefa crea lo que sería la edición coleccionista la edición deluxe antes me estabas diciendo déjame el misterio para echarle un ojo tenemos este misterio que sería la caja cuadradita que nos hemos enseñado antes con estas ilustraciones y demás y luego la caja rectangular y luego tendríamos la caja rectangular no es esta la edición más cara porque la edición más cara sería la misma que te he enseñado pero rectangular pero tenemos el club el club de aventuras Cefa hace su propio club donde los chavales pueden intercambiar esos juegos y hacen una serie de títulos como el intelect o el palé este misterio con ese el club de la aventura te hacen formar parte de algo Cefa hace muchas cosas bien en su momento esa edición deluxe ¿quién lo había hecho? o sea yo saco un propio juego un misterio pero decido que si alguien quiere tener algo más bonito y con un pequeño extra porque por ejemplo cambio las típicas fichas del parchís redondas por un algo un poco más elaborado una media efigie de un investigador con su gabardina si alguien quiere eso pues ahí lo voy a tener y fíjate si vengo preparado que te he traído catálogo del prica de 1935 te comento porque esto esto está muy bien mira teníamos máster del universo de Mattel 625 pesetas tirado o sea ni 6 euros teníamos los muñecos de la secret wars superhéroes que hoy en día están 425 pesetas bueno no está mal llegábamos a los juegos de mesa de cefa teníamos su drácula que es un juego pues como este misterio por 450 pesetas eran más baratos que los muñecos de heman teníamos el templo de cristal un juego 3D de estos tan elaborados 875 pesetas o sea cefa también lo que cuida mucho es el público al que va dirigido le estoy pasando al compañero el catálogo cuida mucho el precio de estos juegos porque 875 pesetas de la época era dinero fíjate ahí tienes un escala 9000 pesetas 60 euros actuales era un deselmolso brutal pues ahí está cefa el regalo de navidad de todo pides esto y ya está ahí tienes regalos de navidades impresionantes y perfectos para muchos chicos de mi generación es curioso porque nunca había tocado un claro yo vengo de ver el follito de navidad del corte inglés y no he tocado nada más pero esto del plica que es papel normal o sea es una 4 normal y que ahora lo ves o tanto super maquetado con unos papeles excelentes o como cuando vas al snack que es papel de nada tendrías que ver los catálogos del corte inglés 87-88 eso era una cosa espectacular gordísimos y además de una calidad muy alta hay una cosa muy interesante fíjate que nos vamos a cerrar un poco del tema pero que tiene que ver aún así con esto si te fijas en las cabeceras que estás ahora mismo mirando queda muy muy marcado que juegos son para niños ostras que juegos son para niñas y mixtos y que juegos son mixtos que juegos se incluyen en los mixtos los juegos de tablero y entre ellos los juegos de cefa con lo cual se corrobora la teoría que yo te decía de ese amor extra que tenemos nosotros de jugar con la familia en esas dejadas navidades con los primos con los padres entonces cefa insisto en que hace muchas cosas bien a pesar de lo que hemos estado comentando que todo se tiene que decir ¿no? a fin y al cabo cefa hizo muchas cosas bien y valorar que estos juegos tanto el misterio como el imperio cobra como ese drácula eran para toda la familia y meterlo ahí en esa publicación me parece un acierto me parece un acierto muy interesante fíjate volviendo si el tiempo nos da te cuento otra historia muy cortita He-Man los masters del universo que eran de Mattel se venden prácticamente para los niños de la época pero hay una vertiente que ve esa serie de dibujos una serie de filmation muy famosa que es infantil femenina entonces Mattel lo que decide sacar porque no su propia serie donde en vez de He-Man sea su hermana gemela Shira una serie enfocada para niñas y lo que hace a la hora de vender es dar a los diferentes establecimientos como el Prika un dossier donde explica cuáles son los retos que tiene Mattel frente a esa colección nueva de juguetes y lo deja bien claro estos juguetes tienen que estar entre la segunda y la tercera falda de los juegos de niñas de los juegos femeninos porque esto va enfocado directamente al público femenino a día de hoy cualquier coleccionista de los muñecos de He-Man te compra sin dudarlo cualquier muñeco que tenga que ver con la serie de Shira porque crean su propio universo con horda con una serie de enemigos pero en ese 85-86 como que estaba muy claro qué juego iba enfocado a qué género quitando estos juegos de mesa la propia Mattel hace esa jugada de decir como estas niñas ven la serie pero no se sienten identificados con estos muñecos tan hormonados vamos a sacarle su propia línea de juguetes pero que quede claro que esto es para niños y que esto es para niñas cosas de la época a día de hoy estas separaciones como que están más difusas porque cualquier niña puede jugar a día de hoy a videojuegos súper violentos y cualquier niño se puede interesar por la cocina y aquí vemos exactamente que cuando coges la sección de niñas cocinita carrito sé mamá compra tu propio bebé con su carrito cosas que se diluyen a lo largo del tiempo lo que me ha impresionado bastante es que este es del 85 es del 85 y que ya estaban las motillos de motor de estas que siempre que iré yo una que cuando tenga hijos ya les compraré un super lamborghini de estos con motor que va a dos por hora pero eso va a pilas es que no había baterías cuántas pilas o sea ahí hay un triciclo que va a pilas triciclo eléctrico a pilas cuántas pilas gastaría eso hijo mío con los caras que eran las pilas en su época tienes los precios también eran precios son 13.000 pesetas precios ojo eh que por ese precio te puedes comprar prácticamente un par de bicis de la época esas BMX con las que hacíamos esos saltos tan imposibles como puedes ver lo que es el universo y es lo que intentaremos hacer en esta sección siempre que traigamos algo hablaremos un poco del universo que lo satelita hemos empezado hablando de Cefa y esos juegos de mesa y estamos mirando un poco cómo era la venta de esos juegos de mesa y hacia qué público iban dirigidos creo que eso es un poco lo que a mi generación nos interesa y es lo que se intenta en esta sección llamar la atención acerca de todo eso que a día de hoy nos interesa tanto y yo solamente puedo agradecer a Isidre Monés y a Pepe Pineda su labor porque si no a día de hoy yo no estaría grabando esta sección esas pequeñas cosas que nos anclan y que hacen que cuando crezcamos crezcamos madre mía nos interese todo eso y nos lleve a preguntarnos quién es esta persona quién es Isidre Monés quién es Pepe Pineda sobre todo darle valor a lo que tantos recuerdos os ha creado y que ahora está tan mal conservado es una lástima es una lástima lo hablábamos con Javier Segarra gracias a los coleccionistas estas cosas se recuperan y que hay mucho amor por estos juegos a día de hoy se siguen publicando librojuegos con Pepe Pineda hay una compañía lo tengo apuntado para que no se me olvide el nombre y decirlo mal se llama Reazplay que ha sacado un juego de Elige tu propia aventura basado en los universos de Pepe Pineda escrito por el propio Pepe Pineda o sea hay interés por recuperar esto que nos ha hecho pasar tantos buenos ratos y porque se puede generar un universo tan complejo como en su momento pero actualizado los libros juegos también es una cosa que en su momento con Elige tu propia aventura esos libros rojos se vendieron a centenares y había de todo y eso se recupera se junta con estos juegos de mesa se junta con el creador original y hacen un compendio maravilloso que haga que la gente vea valorado su trabajo Pepe Pineda se ve valorado yo entiendo que es una cosa que interesa mucho y me veo reflejado porque es un interés que yo tengo no soy el único que está aquí y al final yo creo que esto beneficia a todos el que no nos olvidemos quién ha hecho qué y al intentar recuperar todo eso que ha formado parte de nuestra infancia y son cosas muy muy importantes nosotros hablamos de cajas de cartón edición de no sé qué He-Man pero tú ves las entrañas de eso y estamos hablando de una cantidad de dinero brutal o sea la cantidad de dinero que por ejemplo movía He-Man que para mí son figuras de 14 centímetros hablas de miles de millones y Cefa también movió una cantidad de dinero muy impresionante por eso entiendo que todas estas cosas no se tienen que olvidar bueno Ignacio muchísimas gracias por traernos esta sección del navegante del recuerdo y te esperamos dentro de dos semanas dos semanas vendrás antes si es por la mañana lo veo complicado porque el trabajo es lo que tiene por la tarde cuando queráis hijo mío cuando la tarde cuando queráis pero por la mañana es complicado pero encantado traeremos alguna efeméride si te parece bien estamos en un año muy chulo hoy se cumplen 100 años del estreno de Nosferatu de Mornado en el cine fíjate 100 años fíjate si es un año para conmemorar cosas bueno te esperamos dentro de dos semanas muchísimas gracias por hacernos una mirada al pasado y sobre todo pues a esa gente a esos oyentes que están detrás de las ondas sacarles esa espinita de nostalgia que seguro que se la has sacado pues muchísimas gracias y recordad que tenéis información donde queráis hay muchas cosas todavía que ver de Cefa espero y hay muchas cosas que recordar de su historia que eso es lo que no se tiene que olvidar